¿Para qué me hacías pensar que me querías? ¿Para qué me hacías pensar que tú eras mía? ¿Para qué me hacías pensar que me querías? ¿Para qué me hacías pensar que tú eras mía? ¿Para qué me hacías creer en tantos sueños donde solo yo dormía? ¿Para qué tú me engañaste si a otro hombre le entregabas tu querer? ¿No te importó el amor que siempre te entregué? ¿No te importó el dolor que me has hecho padecer? Quiero saber por qué me hiciste creer en un amor que nunca fue ¿Para qué me juraste ser mía? ¿Para qué? ¿Para qué me hacías creer en tantos sueños donde solo yo dormía? ¿Para qué tú me engañaste si a otro hombre le entregabas tu querer? ¿No te importó el amor que siempre te entregué? ¿No te importó el dolor que me has hecho padecer? Quiero saber por qué me hiciste creer en un amor que nunca fue ¿Para qué me juraste ser mía? ¿Para qué? ¿Por qué me hiciste creer en tantos sueños donde solo yo dormía? ¿Por qué me hiciste creer en tantos sueños donde solo yo dormía? Gracias.